Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana. ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¡Ya ve! ¡Ya la asusté! Estoy con Aliana, quien... A ver, un momento, les cuento un poco. Estoy en Pereira, de hecho, porque vine para un evento que se llama Festival Di, que se hace... Es la segunda vez que se hace, ¿correcto? Sí, es la segunda vez que se va a hacer acá, en Pereira, y pues es una novedad que para la comunidad LGTB ya se está haciendo su clase de festivales. Que para los que no saben, como yo, el evento es un evento LGTB, porque estamos en Colombia, y es que en México se habla del LGBT, pero bueno, da la misma. Es un evento que es algo así como una expo de servicios para gente que está en la comunidad LGTB, y hacen de todo, desde pasarelas, pasando por... Hay un conversatorio, hay una como exposición de productos y servicios justo, y evidentemente está Aliana, y ella es parte del evento. Bueno, mentiras, más bien. Justo voy llegando, y en lo que llego, me sacan del aeropuerto y me suben al monte. En lo que yo voy pensando, pues a lo mejor me llevan a una casa lejana, ¿a dónde voy? Voy viendo el GPS, el GPS ya no marca vías, ¿dónde estoy? Entonces, de repente, llego al final de todo este camino a un... ¿Cómo lo llaman? Eco Hotel. Eco Hotel. A un eco hotel, que básicamente es un lugar en la mitad de la montaña, perfectamente callado, dedicado a ser el hito a la cultura gay. Entonces, solamente a vista, allá atrás, y ahorita les muestro fotos, tengo uno, dos, tres, cuatro arcoirises. Todos los cuartos tienen temática como muy inspirada. Exacto, que es inspirada, son dioses y diosas, ¿no? Sí, son dioses y diosas del Olimpo. Ok, ¿y cómo se llama este lugar? Sacramento. Es algo entre lo bueno, lo malo, y yo pienso que Sacramento es un ecotel que se hizo para la comunidad LGTB, pero realmente es un espacio donde es muy tranquilo, donde, como el lema, pasión y libertad en un solo lugar. Y es muy, muy, muy lindo estar acá, y se nota que es un espacio, digo, la palabra sería de ambiente, pero es un espacio para aquellos que les gusta este aspecto de lo LGBT, tienen un columpio afuera, todo este iluminadito, con todo tipo de colores. La verdad es que yo estoy feliz como nunca, y el trato ha sido fenomenal, pero en esas también me topé ayer justo contigo, y hoy estaba viendo más o menos como a qué te dedicas, no sé si nos quedas contando un poquito eso también, me interesa mucho porque si la buscan ya en Facebook, prepárense para ver las fotos más guapas, así como cuando me dicen, no, es que en Colombia las viejas son muy buenas, yo sí, güey, sí, y eso que no has visto a las mujeres transcolombianas. Pero tú modelas también, ¿no? Sí, pues yo soy tecnóloga en hotel y turismo, y sí, soy modelo, soy la actual señorita Rizaralda, y pues ahora me desenvolvo mucho en eso, en el medio, eso es prácticamente todo lo que hago. Bien, y ayer también estuvo acá señorita Colombia, Miss Colombia, ok, que después por ahí subiré fotos, pero sí, es impresionante, porque resulta que aquí, por lo menos en Pereira, entonces hay una cantidad de personas que se dedican como a tema de hacerse imagen, ¿no? Sí. Es que fíjate que, por ejemplo, en México hay concursos de belleza, pero trans, que yo conozca muy poco, si saben de muchos avísenme. Y luego, y cuéntame un poco de cómo vives tú la comunidad LGBT acá, ¿no? O sea, a fin de cuentas, si sucede todo esto y existe este lugar, imagino que hay una cantidad de gente como emocionada, parte de la comunidad también. No, sí, total. Yo siento que Pereira pues tiene muchísima gente de la comunidad, y nosotros pues intentamos como resaltar lo mejor de cada una de las mujeres trans de acá. Todas ya tenemos, estamos en puestos diferentes, siempre estamos mostrando como, ya que no es lo típico que la gente se acostumbra a ver, no sé, como nos etiquetaron. Entonces eso es lo que nosotras hacemos ya, como al mostrarnos como tal, en lo que hacemos, en los certámenes de belleza que sí hay muchos, porque acá sí hay muchos, pero bueno, hay unos que tienen más magnitud que otros. Claro, de acuerdo. Y son literal de irse a arreglarse y presentarse, ¿no? Sí. Qué miedo. ¿En serio? A ella le gustaría ser reina. ¿De qué sería reina yo? La pastrana en un reinado. ¿Pero de qué sería la reina? Porque yo podría ser como la reina de la Arequipe. La reina de la Arequipe. La reina dulce. No, y acá lo hacen de las frutas y hacen muchas cosas. Pero como digo, todo es un reino de todos como por resaltar y mostrar a la comunidad en su sentido bien, sin las etiquetas que nos manejan. De paso, la historia que me están contando ayer, Miss Colombia quiere ir al concurso internacional trans, que es Miss International Queen. Y tú la conoces también hace rato, ¿no? De paso. Sí, a Dani, y a ella y yo somos amigas. Sí, se nota. Estás con ellas dos segundos y no sabes si ellas saben que hay gente viéndolas. Pero bueno, cuéntanos la historia también de Dani. Pues Dani lleva en este tránsito ya como un año. Lleva como un año en este tránsito. Ella es una mujer guapísima. Aparte de que es muy estudiada, conoce mucho el tema y ya se le dio la oportunidad de viajar a Tailandia y pues es una súper oportunidad para ella y pues para nosotras como trans, que ya sea la representante. ¿Y en tu caso te da algún poder ser señorita Rizaralga? Es más el conocimiento y más el trabajo que se hace por la comunidad porque es mucha labor social la que se hace como reina. Y es una experiencia muy bonita. Es una experiencia muy bonita porque resaltamos, como digo, todo lo que es la mujer trans. Y para mí es un orgullo representar a todos los Rizaralgaenses. Ok, pues igual y dense una miradita por cómo es el hotel, todo lo que hay en Pereira. La verdad es que sí suena muy lindo. No me he podido pasear mucho por Pereira, pero mañana voy a estar completamente desaparecido entre todo lo que es el festival. Y ahora igual y me gustaría saber también un poco más de ti. No sé si nos quieres, si quieres como medio contar tu historia un poco. Porque ahora ¿quién se pregunta? Es que siento que lo tengo que decir, es trans. Es que es casi de mi vuelo, ¿eh? Es que en México dominarías de altura. ¿Cuánto mides? 1'78. Ok, en mí 1'78 y sí. Pues es que llego yo acá y de repente veo una cantidad de mujeres así como... Necesito tacones más altos. Dios. No, pues es que ya en México me tienen mal acostumbrada. De repente yo veo a cualquier rumbear y todas están por aquí abajo. No, acá por lo general todas son muy altas. Todas son altísimas, no sé por qué, pero todas somos altísimas. Ay, qué divertido. ¿Y tu historia entonces, tu historia como trans, de lo que nos quieras contar o quieras contar? Más que nos. Que nos. Yo llevo en mi transito ya 7 años. Pues es un proceso de... ¿Cuántos años tienes? 23. ¡Horales! A los 15 de ese hormonizarme. Saba muy chiqui. Pero pues ha sido una experiencia muy bonita porque es una vida que realmente te llena de muchas cosas. Y aprendes a madurar en muchos sentidos también. Y ya pues hace ya 7 años que llevo esta vida. Y tal y ha nacido lo mejor que he podido crear. ¡Qué lindo! O sea, ¿los 15 fue con doctor o fue porque tú lo hiciste? Sí, con el oncólogo. Yo empecé con el oncólogo, empecé su hormonal. Y aquí vamos. ¡Qué impresión! Porque luego, luego, luego a los 15... Ok, creo que eres oficialmente la persona trans que comenzó su transición más joven que yo conozco. ¿Es normal de paso arrancar a esa edad? Pues acá inician a muy temprana edad. O sea, acá a los 14 años, pero así ya uno las ve como que... ¡Me cagamos! ¡Dios! Sí, porque a esa edad... Es que, digo, ya está tan cercano la pubertad o es la pubertad que, de cierto modo, pues técnicamente no hay nada que transicionar. Más bien te hormonizas correctamente. Exacto. Y se acabó. La persona más joven que yo conocía era Viko Volkova, que comenzó a los 17 años y tuvo chance de arrancar un año antes, pero como que no estaba tan segura. Y pues básicamente cuando tú arrancas, ¿sabes? 30, 40, 50, pues tienes que deshacer un poco de lo que hizo la testosterona en ti. Pero entonces tú comenzaste bloqueando testosterona. Sí, claro. Eso fue como lo principal que se hizo y es lo que es con lo que se lucha a diario. Comienza a arrancar testosterona para los día a día más mujeres. Pero igual, yo pienso que no es tanto el vernos, sino como la esencia. Es la esencia de lo que somos. Sí, de acuerdo. Sí, bueno, sí, también, porque en últimas no es hormonas para sentirlo, ¿no? Y supongo que a todas esas, entonces, también tienes amigas trans de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, tengo mucho, claro, y conozco muchísimas que hacen infinidad, se hormonizan, ya tienen sus cirugías y todo, pero yo pienso que el ser mujer es algo más diferente que la hormona, que la cirugía del ser mujer es totalmente sentirse, tener esa esencia, ese manejo para hacerlo. Es una intensa total y estoy segura que ahorita apenas me pare, va a comenzar a molestar con algo allá, hacer chistes acá, empujar gente, decir mentiras. Es bien lindo porque igual y trabajas acá, ¿no? Entonces te tengo súper secuestrada. Sí, todo me gusta. Pero denle una buscadita, voy a poner los links a su cuenta de Twitter y su page en Facebook para que vean un poquito lo que está pasando. Y en eso, ¿sabes qué? Estoy así súper demente, súper guau, ¿cómo así? ¿Cómo se comienza una transición a los 15? Dice, yo a los 15 años, no sé, estaba decidiendo sistemas operativos en mi compu. Es como, bueno, lo que pasa es que también 15 años para mí fue hace 16 años. Entonces, claro. Ayer nomás. Sí, ayer. Exacto. Así, tal cual. Entonces, igual y fuiste al colegio también, ¿no? En plena transición, ¿no? Era charro porque era un hombre raro, era un niño raro. ¿Me defines charro, por favor? Para los que están en otros países. Para nosotros era como el niño, pero como tirando a niña, era como el niño afeminado. Ok. Entonces, como que no se entiende muy bien. Bueno, ya como interpretando charro. Pero te daban trato de niño y usaban nombre de niño también para referirte contigo y demás, ¿no? Sí, claro, sí. Igual acá en Colombia ya es muy aceptado, entonces ya es muy normal como ver esa transición. Ya ahora están jóvenes. Qué lindo. Oye, ¿Italiana es un nombre de selección tuyo? ¿Lo sapía? ¿O es algo que...? No, porque tengo muchas amigas que mi mamá siempre me quiso poner. Mi mamá siempre me quiso poner Sofía. Que irónicamente, es todo el mundo que no sabe cómo decirme, Ofelia, Ofi. Me dice, Sofí. Yo pues sí, también lo sé. Entonces, todos mis gadgets, el celular, el app, todo se llama Sofía. Pero no sé si eso es algo que sea de tu selección o que... Pues, realmente me gustó mucho porque Italiana es el nombre de una... de Reino Universal, viajada a Colombia. Y pues, era una mujer que es encantadora. Sí, la conozco. Y cuando estaba como en este proceso, yo dije, bueno, igual todas en mi familia terminan enanas. Joana, Tatiana, Eliana. Ah, yo pensé que enanas de chaparritas, ¿no? No, no, enanas de el nombre. Ajá. Entonces, yo quería algo igual, que es que se me jara igual y llegó a Eliana y es un nombre que me encanta, definitivamente. Sí, la verdad es que es un nombre muy lindo y yo creo que va mucho como con tu actitud también. Porque, así como yo, te presentas, perdón por decirlo, muy imponente, ¿sabes? Que está muy bien. A mí me gusta mucho esa imagen y es como gran parte de esta como vida trans que llevamos igual. Porque a donde sea que vayamos nos miran, ¿no? O sea, digo, somos mujeres que resaltamos donde llegamos. Sí, pero es que pues de eso, es que la... Pero por las cosas buenas. Pero es que ya, ya me imagino entonces que aquí hay hombres de 2 metros 40, que... Y por eso las mujeres son más altas, ¿no? No. Sí, el hombre colombiano es algo astico, pero tampoco tiene que usar que mucho, no, pero sí. Ay, wow, qué lindo, qué lindo pensar. Es algo que quieras como decir, compartir, un abrazo, un saludo. Pues no, realmente le mando saludos a todos muy especial. Y nada, qué rico compartir con Ophelia y conocerla por fin en persona. Hablar con esta mujer que es encantadora. Es algo medio crazy, pero también es encantadora. Es divina. Ya me dijeron crazy. Pues muy lindo. Y la verdad es que muy lindo todo lo que hay aquí. Y lo quiero decir en cámara también, estás guapísima. Y esto, si no se ve en el video, vayan a su page en Facebook y arranquen por ahí. Y es absurdo estar rodeada de las chicas trans de Colombia. Porque es muy normal que a ti te digan, no, es que las mujeres en Colombia son guapísimas. Y yo llegué y vi a las mujeres transcolombianas y fue de, ok, algo pasó conmigo en el proceso. Pero es bien lindo. Y ahora que me dices que las transiciones hacen desde tan temprano, wow. Mis respetos. Nunca había escuchado de algo así en prepas mexicanas. O también, mira, fíjate que mi colegio en Bogotá, al sol de hoy no identificó a una sola persona LGBT de mi promoción. Eso me parece ridículo, absurdo, absurdo. Entonces me parece lindo pensar que, digo, mal que viene, sea más como común. Sí, allá es muy común. Vengan todos en la comunidad, vengan acá a Pereira y nos quedamos a vivir. Nos instalamos. Hacemos acá una comitiva y enclave. No, Pereira realmente es una ciudad que está muy a detallar que la comunidad LGBT, tanto como lo que son los gobiernos ya manejan muchos programas como para abarcar y cambiar esta imagen que teníamos. Y no, y a todos invitadísimos, que conozcan Pereira, que conozcan Sacramento, que se gocen el hotel, que se gocen todo, porque pues realmente es a la vida de vivirla y de disfrutarla. Total, totalmente de acuerdo. Bueno, mis gracias. Un abrazo, un beso, bye. Un besito para todos. ¿Cómo estás en Twitter? Perdón, arrobas, además. En Twitter, agarro a Talianita y en Facebook, en mi fanpage, Taliana Ramírez con TH. Perfecto. En Instagram, todo, chao. Adiós. Bueno, vámonos con las preguntas. Antes que cualquier cosa, la primera pregunta de su atrás es el lugar de Vero, donde me hacen mis banderolas. Para Víctor González, que me pregunta, Ofe, ¿es verdad que las personas transvivimos más poco que las cis? ¿Y por qué ocurre? Bueno, la verdad, el motivo es por tres. O sea, la verdad es que hay tres motivos. El primero es complicaciones médicas donde se incluyen una cantidad de cosas. Por estar tomando pastillas, etcétera, 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 etcétera. Porque nos tenemos que hormonizar. Y nos tenemos, es un decir, ¿no? Dentro de todo y todo, siendo que las hormonas son este proceso de vanidad, aunque nos sirve para ajustar el cuerpo a algo que nos gusta más y nos podemos aceptar y tal y tal. Entonces, lo entiendo muy bien. Yo tomo hormonas, por ejemplo. Las hormonas puede que nos hagan mucho daño renal y la verdad es que eso hay que monitorearlo mucho. Es posible que pasando por un sistema de inyección nos vaya mejor que pasando por tomar pastillas. Y eso, dejando de lado. El otro motivo es baja autoestima y suicidio, que cambia la estadística. Y eso tiene que ver solo con vivir creyéndole a todo el mundo que nos dice que lo que hacemos está mal. Como digo, hay un gran componente ahí de creyéndole. Porque la verdad es que si alguien les dice que ser trans no es algo natural, gente, no les crean. Y el tercero, pues evidentemente es el tema de homicidios y crímenes de odio. Que, pues digo, no está cool, pero pues también cambia la estadística por eso. Dejando eso de lado, ser trans es complejo y es un golpe contra nuestro cuerpo. Porque estamos haciendo un buen de modificación. Así que, pues cuídense, cuídense mucho. Coman bien, hagan ejercicio. Si pueden no fumen, si pueden no tomen. Eso ayudará, ¿no? Hay que llevar una vida sana, ¿no? O sea, a fin de cuentas ya nos queremos. No hay por qué sentarse a darle un maltrato al cuerpo. Para Marisa Medina que dice que la probabilidad de que tengamos hijos es casi cero. No sé decir si casi cero. Bueno, puede que no tengamos hijos nuestros, de nuestro cuerpo. Y eso, ¿por qué? Y viene en un video más adelante. Está el tema de los úteros de trasplante. Pero pues luego también hay muchos hijos para adoptar. Y tengan en cuenta que hacer una familia no está fuera de la posibilidad de las cosas de la vida. O sea, para Alex Casares, que me dice que no le gusta su cuerpo de hombre a media. Si quiere tener un cuerpo aún más masculino, ¿no? O sea, entonces dice, ¿esto es disforia o qué hago para cambiarlo? Porque él dice que él es hombre gay, pero quiere ser aún más masculino. Barba, bigote, pelos por todos lados, músculo, voz, actitudes de macho. Pero técnicamente sí es disforia, ¿no? Y es disforia simplemente de querer cumplir con el estándar heteronormado de género binario, ¿no? Donde entonces tienes que ser un hombre como lo dice el hombre Malboro o como estos ejemplos. Y la verdad es que te puedo decir desde ya que ese estándar de hombre se cumple muy fácilmente tomando testosteronas. No lo hagas sin un endocrino, pero la verdad es que eso es lo que hace que desarrolles más músculos. El desarrollo con testosteronas también te va a dar más pelo, no sé si barba, bigote. A las chicas que se testosteronizan y luego transicionan, sí, definitivamente desarrollan barba y bigote. Muy poco, pero ahí está. Y las actitudes de macho, pues la verdad es que eso sí ya depende de ti, lo puedes asumir inmediatamente, ¿no? Dejando eso de lado, también está en ti el, y lo digo con experiencia de fe de cambios de mi vida, el asumir el cambio, el desde ya decir soy macho, remacho, turbomacho, ultramacho. Por favor, no muy estereotípicamente porque también esas actitudes a veces son un poco misóginas. Pero soy una persona que cumple mis deseos de ser hombre masculino y con eso lentamente vas adoptando el ser lo que quieres ser, ¿no? O sea, el punto es no te dudes. Para Julián Patarroyo que pregunta, ¿y qué sucede con la edad de jubilación, no? Ya que muchas personas podrían argumentar o presentarse como mujer para tener el beneficio de jubilarse antes. Pues bueno, evidentemente, y como lo dice también en su pregunta, este tema debería ser igual para ambos géneros sin distinción y tiene toda la razón. O sea, si tú además asumes a las mujeres trans dentro de la estadística de mujeres, pues la verdad es que las mujeres no viven tanto como se cree, ¿no? Sería una crisis de derechos humanos y sería una crisis de población si se incluye la cantidad de mujeres trans que viven tan poquito tiempo. Entonces, en últimas, como también lo comentaste en tu pregunta de que en las competencias de alto rendimiento la distinción por género sea por diferencias físicas, dejo eso muy de lado. Conozco mujeres muy, muy, muy fuertes y hombres muy, 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 muy afeminados en su forma y en su cuerpo. De hecho, te recomiendo, date una mirada, por ejemplo, a las mujeres campeonas de CrossFit para que entiendas un poquito lo injusto que es no dejar que las mujeres compitan contra los hombres y así mismo también lo mismo se puede ver en el fútbol femenino y el fútbol masculino, ¿no? Yo creo que estas distinciones, en últimas, son injustas con el deporte porque se podrían usar de modos estratégicos para tener diferentes ventajas, así como tú tienes en básquet gente muy lenta, pero muy buena para hacer defensas y demás y muy rápida para ser punteros. Pues podrías hacer lo mismo con gente aún más rápida, ¿no? Mujeres que son muy ligeras, tal y tal, cosas así. O del otro lado, gente no necesariamente tiene que ser hombres que sean muy pesados y estén atrás, ¿no? O sea, la última es que el cuerpo no está conectado en lo más mínimo con nuestra apariencia y nuestras formas. No hay distinción, no hay distinción porque vivimos en una época donde nosotros modificamos nuestro cuerpo y tomamos estrógenos y tomamos testosteronas sin importar el género. Para Víctor Castro, que dice que siempre estamos envejeciendo y por lo tanto nuestro cuerpo va cambiando, ¡sí! Y por eso decía que cuando naces, mides tan poquito porque nunca naces con el cuerpo que quieres porque naces joven, naces bebé. Para Guillermo Sosa, que dice que llora mucho cuando lo obligan a cortarse el pelo para entrevistas o que le parece hasta estúpido juzgar a alguien por el largo de su cabello. Y tienes toda la razón. Y te digo algo, te hago una pregunta. ¿Quieres trabajar en un lugar que te obliga a cambiar quién eres para poder estar? ¿No? O sea, te aguantarías un jefe que todo el día te pida que tengas una imagen que no quieres vivir. Y lo digo, no porque sí, es que los bancos, yo toda la verdad quiero estar en un banco. Pero lo digo porque primero que todo puedes estar en una startup que haga banca que les valga tres tu apariencia, ¿no? Y que sea mucho más moderno sus pensares. O del otro lado quizás lo que puede suceder es tú con pelo largo tienes tan buena autoestima que eres mucha mejor persona para trabajar que tú con pelo corto. Entonces no le peles tanto, ¿eh? O sea, no te metas a una sumisión de cambio de look para entrar a un trabajo. Y más si de todos modos cumples con estándares de belleza, presentación. O sea, si no estás haciendo algo fenomenalmente irrisorio para la imagen de la empresa. Que de todos modos diría yo, premia primero uno y después la empresa. Porque la empresa va a cambiar su logo y no te va a pedir perdón. Pero pues te piden a ti que cambies tu imagen. Ey, eso es injusto. Para Lola García acá me pregunta, ¿por qué hay personas que creen que ser lesbiana o ser gay? O de género binario. O con identidades. Es súper cool. Pues claro, porque es súper cool. No es más. Y sí, dice, hay gente que está mintiendo sobre sus preferencias para querer ser cool. Este, pues justo yo creo que más que estén mintiendo. En últimas, mira, nadie salta, yo creo que es un poco desingenuo. O muy de niños chiquitos salía a la vida decir, soy gay, sin sentirlo. Porque luego va a llegar alguien y le va a decir, pues bueno, y le agarra la mano. Ay, no, siempre no. Entonces la verdad, la verdad es, es bien, bien, bien pinche cool ser LGBT. Enseña lecciones de vida muy lindas. Lo recomiendo mucho, de hecho. Pero pues es una preferencia. Entonces tampoco es como que le puedes decir a todo el mundo, tienes que ser LGBT por unos años para aprender cosas. Y la verdad es que salir del closete es muy cool. Te enseña cosas lindas. Por eso es cool. Porque tú aprendes mucho de tolerancia, gente. Aprendes mucho de cómo la gente puede ser muy diferente y aún así de todos modos no pasa nada. Cosas que normalmente no se enseñan en casa porque la heteronorma asume que todo es eso. Heteronorma asume que todo es eso, hetero y normal. Perdón, todo es normal, ¿no? ¿Quién dijo que todo el mundo nace hetero? Eso es completamente falso. Para David Eduardo que dice, ¿qué se le dice a un niño pequeño que por algún motivo llega a preguntar? ¿Eres mujer o eres hombre? No, pues bueno, la curiosidad de un pequeño. Bueno, primero que todo, el que nada debe, nada te ve, ¿no? Entonces, tú le puedes decir sin miedo al niño, soy ambas y le va a parecer lo más entretenido del mundo. ¿Cómo así? Mira, se dice que los niños dicen las cosas más raras del mundo. Y si eso es verdad, es kids say the darndest things. Pero en últimas, siempre piensa que los niños son quien más están dispuestos a creer, fantasear. No traen un insulto en la cabeza. No te insultes tú por algo que es un niño y más bien diviértete con él. Es más, dile, tú también eres hombre y mujer. O bueno, niño y niña, ¿no? Guau, 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 guau. Cosas así. Para Caleb Bid, que dice que soy una mujer muy inteligente y que lo hago deudar de su orientación sexual. Lo dices como si fuera algo malo, ¿eh? Para Juan, que cuenta acerca de estar un mes para terminar carrera, pero que no puede seguir viviendo. Y se presenta como hombre ahorita, pero no es como debe de ser. Y no sabes si es tiempo de comenzar la transición. Juan, mira, el mejor momento para empezar tu transición es ayer. El segundo mejor momento es hoy. Ya no me acuerdo quién lo dijo, pero por favor, déjenme en los comentarios si es alguno de ustedes. Los quiero mucho, me parece la mejor frase del mundo. Y justo yo creo que parte de eso tiene que ver un poco con que luego no quieres llegar a los 70 y decir transicioné y no viví mi vida, ¿eh? En últimas, no le temas, no pasa nada. Tú, a ti, nadie te ha discriminado y tú estás diciendo que te van a discriminar. Esa es una clara seña de autodiscriminación. Piensa en eso. Piensa en que tú deja, deja que la gente te diga, ay, es que no entiendo bien quién eres. Y porque en ese caso te da a ti un filtro para saber quién es idiota y pendejo y quién no. Y tú te vuelves ese filtro de cosas cool, de la vida, en últimas. Eso, eso, es ser trans, ¿eh? No, no, no tienes que esperar a que te vuelvas súper triste porque la vida, en últimas, te hace pensar que a ti te van a discriminar. Y no ha sucedido. Para Óscar González que pregunta, ¿cómo podríamos hacer para que salgan fuera de la comunidad LGBT, TTI, Q, estos temas? Bueno, primero que todo para eso es la marcha, ¿no? Prensa para aparecernos, que nos vean ETC. Pero dejando eso de lado, la verdad, la verdad es que es simplemente cuestión de visualizarlo, vivirlo como si nada, agarrarse la mano, no tenerle miedo a absolutamente nada. Y ya, no te preocupes porque en últimas la gente lo va a estar viendo. El próximo año vamos a tener seis shows con gente trans, abiertamente trans, en tele estadounidense. Entonces, prepárate, prepárate porque ya todo el mundo sabe de lo gay, ya todo el mundo sabe de lo lésbico, mucha gente vive con la bisexualidad. Ahora viene una oleada de temas de género y de transexualidad y va a ser muy lindo. Yo creo que lo único es nunca, pero nunca, nunca, nunca dejar de mostrarlo. O sea, yo traigo mis banderitas a flor de piel por eso. Pero Liz Vesca dice que tenía un profesor que decía que las mujeres siempre están en descontento con su aspecto y por tal motivo nos pintamos y nos cambiamos el color del cabello. Liz, en algún momento alguien le preguntó a ese profesor si él se corta el cabello o si él está en completo aceptar de que el cabello crezca como crece y que nunca, nunca en su vida ha cambiado sus modos de vestir. Es lo mismo. Hay que enseñar también que así como la mujer se crea, el hombre también. El hombre no es natural, la mujer tampoco. Son creaciones de nuestra sociedad que luego nosotros se los imponemos a los demás porque comemos pegamento de chiquitos o algo así. Yo soy Ophelia Pastrana Arroa, of course en Twitter. Ya saben, déjenme comentarios y besitos, abrazos.